Por cierto ¿Screamer? O eres buena Vale Bueno Vale Te lo compro Te lo compro Te he visto Bueno a este A este creo que no le vamos a sacar el chip Y aquí nos da El El aparatito este de la fuerza Que es como la mierda esta Que nos ponemos en En Dead Space Total De hecho la barrita es exactamente igual De hecho es hasta azul He tomado una muy mala decisión ¿Cuál? Vale Ah bueno si La verdad es que En este caso No es la mejor Puta Se ha petado ¿Puedo pillar cadáveres? No puedo Qué pena No sabían lo que estaba pasando Algo Estaba infectando a la gente Antes del brote No Pero tú ¿Dónde sales? No Mierda No pueden O sea Pueden Puede aparecer un guiñito Pero no pueden hacer referencia a ellos Vale Creo que lo que tenía que hacer aquí Era Aquella ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? No lo sabemos Tú sujetalo Voy a ver Otros eran ¿Qué será? No ¿Tienes que sé? ¿No? 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 ¿Vas a la madre? Está ahí ¡Vas a la madre! ¡No! ¿No? 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, hostia! O sea, lo que podrían hacer Y a lo mejor pasa Es que, yo qué sé, su padre sí que se llame así ¿Puedo partir en dos? ¿Cuál es el límite? ¿Cuánta vida tengo? Métete un chutito ¿El chute te lo pega entero o qué? El chute te lo mete entero Vale Sí, pero como teníamos... Como algunos enemigos nos dan como porcentaje de no sé qué Digo, a lo mejor Eso lo acabo de decir ahora porque... Como no lo hemos visto Vale, allí está Ya lo he visto ¡Oh, hostia! ¡Oh, hostia! Vale Vale Baterías de Gar El Gar se irá recargando de forma paulatina Pero también puede recargar rápidamente con una batería de Gar Si el Gar se queda sin energía, mientras sujeta con él a un enemigo o un objeto, los dejará caer Si hay una batería en el inventario, el Gar consumirá de forma automática para recargar el medidor azul de Jacob Que tiene en la nuca con la energía que le queda en el Gar También es posible utilizar las baterías de Gar de forma manual desde la pantalla de inventario Estas se pueden recoger en el entorno, pero también de las cajas de botiquín y cuando los enemigos las dejen caer Vale ¿Sí? La verdad es que sí No está dejando el chorrito ahí bueno, ¿eh? Aro, aro Vale A ver, por ahora hemos visto dos tipos de enemigos El zombie Que es este Y el convertidor Bueno, tres, ¿no? Porque los convertidos son como distintos No sé si contar los convertidos como distintos, la verdad El zombie y el Tenta Exacto Creo que Creo que eso Ese sonido No, no iba en este momento Iba cuando se estuviese viendo Me da miedo Jacob Lo lograste Ha sido chungo llegar a la UMS Voy a abrir el ascensor de mantenimiento Te traerá aquí arriba Vale Parad Os lo suplico Aportad lo que sea Lo que queráis No queremos nada de ti Solo venganza Lo que queramos No queremos nada de ti Solo nos estamos divirtiendo No 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 Le arrancaron la caballera Le arran... Ok Vale Estarás cacharrado Entra Puedo dirigirlo desde aquí ¿Estás seguro? Voy a bajarte con mucho cuidado Los frenos no tienen buena pinta Elías Estoy en ello Uno de los motores se cortocircuitó cuando transferí la energía ¡Puera este trasto! ¡Puera! ¡Elías! ¡El sistema no responde! Tienes que hacerlo en manual ¿Espera? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Mete lo que sea en el freno! ¡Deprisa! 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 ¿Esto va a doler? A ver, yo en principio tampoco Yo en principio tampoco Pero a Elías no le queda otra que... Que... Que sacarnos con vida, ¿sabes? Porque nosotros somos los que sabemos pilotar ¡Oh! Esto sí que es muy de The Space Te dije que los ojetes... Te dije Que había que deshacerse de los ojetes Te lo dije Te dije que había que romper los ojetes ¿Lo dije o no lo dije que había que romper los ojetes? ¡Ah! ¿Vale? ahora si bien la sangre me gusta no me gusta como se generan los charcos y como esquivas esto tío como mierda esquivas eso claro exacto o sea a ver por ahora nos hemos encontrado dos y los dos nos han devuelto la vida vale pero no me parece justo del todo la verdad lo veo un susto muy baratero pero oye tendras que bloquear como hay fuera coñas hay un boton de bloquear no no con la ese se retrocede el próximo bicho que tal intentemos lo intentamos bloquear a ver no estaba pulsando la ese estaba pulsando la ese ahora o sea no se puede bloquear ese bicho supongo que si lo ves de lejos por le metes un tiro sabes venimos de ahí no metete un chute a ver a ver bloquea pero bloquear no quiere decir parar todo el daño si bloquea para atrás si si alguien en el próximo combate se puede fijar solamente en el cuello para ver para ver si para el daño completo ah vale no 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 pasa como en el dead no 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 Amén. Hay tres y uno de los tres es el escroto. Vamos a pinchar al escroto. Hay que no podemos pinchar al escroto. Mierda. ¡Halo! No podemos pinchar al escroto, gente. ¡Gracias! Espérate, porque no tenemos... A la tipa... A la tipa esta. ¡Venga, sal! Que quiero saber si te puedo esquivar. Vale, se ha esquivado el daño completo. No, no se ha esquivado el daño completo. No, no se ha esquivado el daño completo. O sea, se ha esquivado un poquito del daño. Pero no el daño completo. Es que quería comprobarlo, tío. Porque eso sí que interesa mucho saberlo. En verdad no. Tiene sentido Porque tú cuando esquivas un golpe O sea, cuando bloqueas un golpe El golpe te lo sigues llevando Solo que no te da el golpe completo Vale, señor escroto A ti no te puedo esquivar del todo No, no, no No, no, no Vale Vale Ahora pínchate esto Que no te lo he pinchado antes por algo O me des vida tú ahora Uf, menos mal Vale Si no, ese sonido Sí que me ha acojonado No te voy a engañar Vale Pues ahora me rayo yo Porque a mí me ha sonado solo En la derecha Mira qué tamaño tiene eso Elías Estoy en el ascensor Ya veo la UMS ¿Va a explotar? Algo está saliendo de ahí Elías ¿Me oyes? ¿Me oyes? Está contagiado Todavía podemos entrar en la UMS Ha tosido Pero está con la energía de emergencia Tendré que entrar manualmente Tranquilo Puedo llevarte hasta allí Voy a activar la vagoneta Te llevará al otro lado Estás contagiado, ¿verdad? Buena fortuna No sé cómo te infectas De esto realmente Pero... Porque A nosotros Ya nos han atacado Varias veces A lo mejor dentro del lore No te atacan ¿Sabes? Pero En plan A lo mejor dentro del lore Del juego Por aquí pasa Sin que te toque nadie Y eres el puto amo Elija la opción que desee ¿Qué? ¿Qué? Uhhh ¿Qué? 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 Ahora que las letras se vean un poco como pluffy, me jode, pero bueno. A ver, bloquea un nuevo ataque por debajo que bloquea con éxito el último ataque de un enemigo. Hace que el enemigo sea... ¡Uh, esto interesa mucho! Vale, no tengo para más y puedo vender. No me renta nada, venga, hasta luego. Contraataque del bloqueo. Ahora sí, pulsa la tecla S para bloquear un ataque cuerpo a cuerpo del enemigo. Si un ataque se bloquea con éxito, infligirá mucho menos daño. Después de un bloqueo, busca la oportunidad de devolver el ataque. Los ataques por abajo infligirán daño y derribarán al enemigo. Ahora sí. Vale, eso era una mejora. Aunque... Si te sigue haciendo daño, no te voy a engañar, veo más conveniente esquivarlos. En plan, derecha, izquierda y pa' tu puta casa. ¿No? Si te va a seguir haciendo daño. Que sí, perdón, perdón, perdón. Que no, no, no. No es que lo dejes en tarde. Es que no tenía desbloqueada... ¿Sabes? Era una mejora del arma. Malditas.